Vamos a darles un fuerte aplauso por favor, Genaro Rodríguez y sus fribones. Amigos, me está llegando tristeza, y es que tocaron mi nombre, porque como lo mataron, para mí no es cosa de hombre. Yo no sé si lo buscaban, pero lo agarraron lejos, lo mataron por la espalda, allá por Ciguatanejo, mañana salgo temprano. Voy a salir a buscarlos, y me matando los mato, porque también soy su hermano. Si el diablo se me atraviesa, tratando de defenderlo. No más que ser vista de hombre, le desbarato el infierno, se está llegando la hora. ¿En qué saldremos del mito? Mataron a Zaval López, pero quedó su hermanito. Voy a abordarme un sarape, piel ribeteado de balas. Para enseñarles que a un López no se le pega en la espalda, sírvame un taldo de cuervo. Y una sopa de cangrejo, mataron a Zaval López, allá por Ciguatanejo.